Hace unos momentos la virtual presidente electa Claudia Sheinbaum anunció que Alejandro Schwarz será el director general del IMSS Bienestar. Esto fue lo que dijo. Bueno, hoy viene conmigo Alejandro Schwarz Pérez, él es actualmente director de COFEPRIS y le he pedido que se incorpore como director del IMSS Bienestar. Ustedes saben que es la institución, una de las instituciones de salud más importantes del Estado mexicano. Es la propuesta que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador para llevar o dar el acceso a la salud, el derecho a la atención a la salud por parte del Estado mexicano, a todos aquellos que no tienen derecho a biencia. Actualmente se han firmado convenios con varias entidades de la República y hay muchas entidades que se quieren seguir incorporando. Entonces está Zoe Robledo como director del IMSS, pero el trabajo que hace el director del IMSS Bienestar pues es fundamental porque de él dependen centros de salud, hospitales y todo la propuesta de atención, de prevención y atención a la salud. Alejandro, ustedes ya lo conocen, ha estado en las mañaneras varias veces con el presidente y ha hecho un trabajo extraordinario al frente de COFEPRIS erradicando la corrupción que había en esta institución. Previo a ello, durante la pandemia, él se hizo cargo de capacitar a todos los médicos generales o de otra especialidad para poder atender el COVID. Nos conocemos y estoy muy contenta de que Alejandro acepte esta responsabilidad que es una de las más importantes que vamos a desempeñar. Voy a leer su semblanza. Es médico cirujano por la UNAM, cuenta con una especialidad en medicina interna y una maestría en salud pública. Desde 2021 fue nombrado titular de COFEPRIS por el presidente Andrés Manuel López Obrador, impulsando de manera frontal una batalla contra la corrupción, generando la reestructuración de la agencia y la digitalización de los procesos de registro. Logró que México se convirtiera en el primer país hispanohablante en unirse al Consejo Internacional para la Armonización de Requerimientos Técnicos para productos farmacéuticos de uso humano. Con su guía, México logró liberar en tiempo récord más de 100 millones de vacunas contra COVID-19. El trabajo de Alejandro fue importantísimo, lo cual ha salvado miles de vidas en México y también en otros países de América Latina. Gracias a su liderazgo, hoy COFEPRIS es una agencia reguladora de vanguardia, moderna, fiable y transparente, que vela por los intereses del pueblo de México y de la nación. Y en 2019 asumió la Coordinación Nacional Médica de la Secretaría de Salud, en la que enfrentó el COVID, como les mencionaba. Él hizo un plan estratégico para duplicar el número de médicos especialistas en nuestro país. En 2018 fue nombrado Director General de Relaciones Internacionales en la Secretaría de Salud. Y pues le pido a Alejandro que les platique cuál es su visión del IMSS-Bienestar y podemos después contestar sus preguntas. Adelante Alejandro. Adelante Alejandro.